Voy a hablar de los espacios públicos y lo verde dentro de esos espacios públicos y fundamentalmente la gestión que se tiene que hacer de lo verde para que quepa y funcione bien dentro de los espacios públicos. La calidad ambiental es importante, la gente desconoce en gran parte lo que es la calidad ambiental y lo voy a enlazar dentro de la gestión y de lo emocional. La calidad ambiental fundamentalmente es el respeto al porte genético que tienen las plantas, a cada una de ellas, es el respeto fundamental hacia lo que son las plantas autóctonas y que no se produzcan hibridaciones con las plantas autóctonas y que no haya otra serie de detalles menores pero también importantes que es que no introducir especies alergénicas que producen alergias ni especies invasoras. Hoy día hay una serie de plantas que son invasoras en la península ibérica y que algunas comunidades autónomas están tratando de eliminar. El bienestar emocional fundamentalmente va a depender de los otros dos factores, de la calidad de planta que se tenga. No es lo mismo estar en una plaza con estos plátanos que han sido podados tres o cuatro veces que no con unos plátanos que se les ha respetado el porte natural de la especie. Igualmente ese bienestar, por lo menos en lo que es el centro de una ciudad, y en Madrid lo es más todavía, es la contaminación acústica. Cómo cortar la contaminación acústica, la contaminación visual, lo cual les voy a poner un ejemplo muy claro y concreto, que es el eje Prado Recoletos, en el cual tanto el Museo del Prado como el Jardín Botánico se van a beneficiar de esas obras que van a hacer y de ese proyecto, puesto que el tráfico nos lo van a dejar de nuestra verja del jardín. Vamos a ganar en calidad ambiental, vamos a ganar en menos ruidos, en no tener contaminación acústica ni contaminación visual. A algunas diapositivas pondré las cuales hemos hecho un experimento de quitar la pantalla visual de vegetal que tenemos, y lo único que se ven es camiones, autobuses pasar. Entonces hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para que nosotros quitamos nuestra pantalla visual a cambio de colaborar con ellos en poner otra para que no se vea el tráfico.